Hola gente, ¿cómo están? Bueno, esta es la edición número 21 de Pláticas, y pues bueno, ahora sí que les voy a ser sincero, ayer estuve pensando que... de qué hablar, pero como que no... como a los 7 o 8 minutos ya la plática se volvió algo aburrida, ya no sabía qué decir, lo intenté con algunos temas, pero de plano no... pues no pude... no pude conseguir algún tema tan lindo, o sea, por ejemplo, en la plática de los cumpleaños me pareció God, que hasta incluso hice media hora, que hasta me podía extender más, pero aquí pues me quedé un poco sin ideas, así que... si se les ocurre algún tema, pues... pues díganme por qué necesito un poco de ideas, XD, y pues bueno, como de momento, pues no se me ocurrió nada, pues vamos a hacer un tag de 50 preguntas... ahora sí que no tengo ni idea de qué vengan, o sea, bueno, medio lo chequé, o sea, no son preguntas turbias o incómodas como la otra vez... así que... así tal cual las voy a leer, voy a responderlas, no voy a pensarme tanto las cosas, así que bueno, voy a empezar una vez porque son... son 50 cositas, así que bueno, si ustedes tienen algún tema del que les gustase que hablase... pues comentenlo porque me hacen falta temas, así que... necesito una lluvia de ideas, así que bueno, vamos a comenzar... la primera pregunta dice, ¿dónde vives?, pues vivo en Ciudad de México, es la capital del país... la delegación donde vivo es la Magdalena Contreras, así que es una zona muy tranquila, o sea, vivo en la capital, pero esta zona donde yo vivo es muy... es muy poco famosa, o sea, no es de las más famosas, así que está chido, es una zona tranquila... o sea, ahora sí que es desde que nací vivo aquí, así que estoy muy cómodo y... y pues me voy a quedar todavía mucho tiempo por acá, la verdad que es una zona muy linda... luego dice, ¿cuántos años tienes?, pues bueno, ya tengo 22... dice, ¿cuánto mides?, creo que esto nunca lo había comentado, yo soy una persona normal... mido 1.72, 1.73, algo así, o sea, aquí en México pues esta estatura es como normal... este, las mujeres son más chaparritas, las mujeres aquí miden como 1.50, 1.60... pero de hombres, 1.70 y algo, es como una estatura normal, así que no estoy chaparrón y alto... color de ojos... bueno, mi color de ojos es castaño, para los que no sepan, castaño es una combinación entre... entre café y negro, ahora sí que ven que los ojos a veces tienen como que... combinaciones de colores, pues los míos son castaño... color de cabello, pues se supone que mi cabello también es castaño, o sea... cuando hay mucho sol, mi cabello se ve muy café, y cuando hace frío mi cabello se ve negro... pero según lo que yo tengo entendido, y por lo que me han dicho de mamá también... es que también mi color de cabello es castaño, entonces pues... les digo, es una combinación entre... entre café y negro, o sea, no puedo decir que es café fuerte porque... no es así, sino que unos cabellos son cafés y otros son negros... y por eso existe este color castaño, porque lo mismo pasa con los ojos... luego dice, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo uno, es mayor que yo... me... es mayor que yo por... por tres años... así... bueno, ahora sí que es mayor... dice, ¿tienes alguna combinación rara con la comida? pues... cuando era niño... o sea, cuando era niño, tenía mucho la mala costumbre de comer y tomar... o sea, por ejemplo, comía tacos... y apenas... me comía el bocado, pues tomaba... tomaba jugo o refresco, ¿no? entonces... como tal, pues... a veces no me pasaba la comida y ya tomaba el... el... el jugo o el refresco, entonces... quizás esa sea una combinación rara... ya actualmente no lo hago... este... también... cuando era niño... y esto... bueno, esto se lo copié a mi mamá... cuando íbamos al Burger King... a las papas, a las francesas, o sea, a las papas horitas... a veces le echábamos tantito helado... entonces yo creo que esas son combinaciones raras... pero actualmente, pues yo la verdad no... no como algo raro, de hecho... o sea, yo con la comida sí soy un poco especial... entonces a mí como que sí me da mucho asco... ver cuándo combinan cosas... entonces... este... yo... yo no... yo la verdad yo no... yo no combino nada ahorita... y si tienes mascotas... sí... tengo... actualmente hay cinco gatos... sus nombres son... este... los voy a decirle el más grande al más joven... es... Kashi... Tai Long... solo vino... negra... y Karen... ahora sí que son tres... tres machos... y dos hembras... y bueno, son todos... todos son gatitos... hobbies... pues bueno, hobbies... principalmente el de... el primero que hago es... ejercicio... o sea... yo todos los días hago ejercicio... el segundo serían los juegos de móvil... o sea, jugar... obviamente... pues esto no lo desaprovecho... o sea... ando grabando... ando grabando de todo... este... de hecho el día de hoy... que es sábado... toda la mañana... ya... ya me la pasé editando videos... ya tengo como unos... cuatro de... de Brawl Stars... tengo uno de Mero Lesslock... tengo dos de Headsocker Hechos... o sea... toda la mañana me la pasaba editando... y voy a seguir así... este otro hobby... yo creo que sería ver... ver directos en Twitch... me encanta mucho ver... ver streams... es muy... es muy relajante... es como muy entretenido... entonces... ahí luego... yo estoy haciendo cosas... y dejo ahí la compu con... con algún stream... preferentemente de Crash Royale... ¿no? luego dice... dos cosas que siempre tiene cerca... pues... mi celular... y una botella de agua... dice... el deporte que practico es... bueno... o sea... el deporte así como tal... que me gusta practicar... es fútbol... pero por el ejercicio... pues también hago alterofilia... porque... estoy con las pesas... hago flexiones... o sea... hago como tal... cardio... y alterofilia... o sea... pesas... es lo que más hago... pero el deporte que me gusta practicar... pues es fútbol... dice... ¿a qué hora te has levantado hoy? hoy me levanté... por desgracia... a las nueve de la mañana... yo quería levantarme a las seis... para ver el partido de México... pero... pues yo la verdad... yo no me despierto a las seis... y se me olvidó decirle a mi mamá... para que... para que me despertara... porque ella sí se despierta temprano... ya que mi hermano... se va a trabajar al gimnasio y... y pues... ella... se levanta también para ayudarle... a preparar sus cosas... entonces... me hubiera encantado hoy... despertarme temprano... pero también yo me dormí... un poco tarde... me dormí como a las... bueno... más bien no... o sea... me quedé dormido... estaba viendo un directo precisamente... y me dormí como a las dos y media... ya estaba la luz apagada... o sea... yo... afortunadamente donde duermo... al lado hay como una mesa... entonces... ahí tengo la compu... entonces ya en la noche... yo estuve acostado... y nomás veo el stream... pero me quedé dormido... XD... dice... última película que has visto... vi la película de... ay... la última que he visto... uff... es que ya pasaron años... creo que la última película que vi... mmm... uff... no me acuerdo eh... este... híjoles... ah... ah... pues vi... la otra vez en Facebook... vi la película de... de Brawley... la de Dragon Ball Super... pues es una película... entonces cuenta... ¿no? eso fue como hace... como hace unos 10 días... yo creo... dice... ¿qué dice tu último mensaje? hoy no sé... y... híjoles... es que no puedo verlo... porque estoy grabando... pero... mmm... si es de Whatsapp... va a ser algún... algún comentario en el grupo que... que tengo ahí con... con mis amigos... que va a ser... algo respecto al... al Brawl Stars... dice... ¿qué piensas hacer hoy? pues grabar... ejercicio... y... y grabar mucho... los sábados es cuando más grabo... dice... ¿comida favorita? y... pues... me gustan los tacos... de pastor... me gustan... las... enmoladas... me gustan mucho las... las pechugas de pollo empanizadas... yo creo que son esas cosas... este... frutas favoritas... las fresas... el... este... las naranjas... mandarinas... manzanas... rojas... yo creo que son esas... dice... ¿bebida favorita? pues bueno... agua natural... me gusta mucho... este... pero ya así de... de bebidas... pues sería... por ejemplo... la red cola... me gusta mucho... me gusta mucho su sabor... también sería la... bonafond de jamaica... esa está... está muy chida... pero pues bueno... yo... o sea... yo entre semana... tomo pura agua... y ya los fines de semana... pues sí... me doy chance de... de tomar refresco... también me gusta mucho la... 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 la mirinda... la manzanita... la pepsi... también... también me gustan mucho... obviamente también coca cola... pero... casi no tomo porque... es muy dañina... bueno... de hecho los refrescos... pero... les digo... cuando... cuando me doy chance... de tomar alguno... pues son esas mis... mis elecciones... dice... accesorios favoritos... no... yo no ocupo... yo no ocupo accesorios... me parece incómodo... usar pulseras... o... o collares... pero... hace tiempo... o sea... antes de la cuarentena... siempre tenía un collar... y unos colmillos... y una pulsera... que tenía un balón de fútbol... así que esos son mis... accesorios favoritos... pero ya actualmente no ocupo... dice... cantas en la ducha... no... dice... color favorito... rojo... dice... que estudias... o que te guste de estudiar... pues estudié... bueno... o sea... estudio contadoría... me falta el título... así que... o sea... ya estudié los ocho semestres... pero me falta la titulación... pero bueno... el chiste es que... estudio contadoría... dice... donde pasas el verano... pues en mi casa... xd... dice... pasatiempo favorito... pues antes era escuchar música... pero actualmente es hacer ejercicio... eso me... eso me pone mucho... muy... muy de buenas... dice... mayor virtud... pues yo creo que... que tener... este... bueno... que ser honesto... no sé... o sea... yo soy muy sincero con las cosas... este... creo que es una virtud... y de ahí... pues no sé... a lo mejor... ser bastante tolerante... con... con los demás... dice... el libro favorito... pues el único que he leído bien... es el de... Drácula de Bram Stoker... así que va a ser ese... este... película favorita... la de... El Hombre Araña 2... la de la saga de... de Sam Raimi... dice... serie favorita... pues... no sé si sean series... pero... por ejemplo... mal con el del medio... o el manual de NET... me gustaron mucho... así que... esas serían mis series favoritas... artista favorito... bueno... de bandas... o sea... así... artistas... mi banda favorita es... es Slipknot... o sea... si se refiere a ese tipo de artistas... o sea... musicales... también sería... por ejemplo... Amy Lee... la... la vocalista de Evanescence... también soy muy fan de ella... y de ahí... otras bandas que me gustan... bueno... a las que soy muy fan... bueno... es que dice favorita... entonces... solamente sería... Slipknot... entonces... luego dice... canción favorita... desde todos los tiempos... es la de... The Devil in Night... de Slipknot... aunque a veces... bueno... actualmente me gusta mucho... una canción que se llama... Better Without You... de Evanescence... es una canción nueva... salió en marzo... y aún me sigue gustando mucho... esa última canción... que escuchaste... es una que se llama... Well They Call My Name... que es de... Black Belt Bryce... es una canción... un poco... cursi... pero es de metal... o sea... es un... bueno... Black Belt Bryce... es una especie como de... es una especie como de... rock o metal... muy... muy para chicas... entonces... ya se imaginarán... dice... último deporte... que practiqué... pesas... ayer... hoy no he hecho ejercicio... al rato lo hago... dice... el lugar que me gustaría visitar... desde países... me gustaría ir a Bélgica... o a... Finlandia... estaría chido... no... no sé ni a dónde iría... pero... pero Finlandia... porque es el país donde... donde está... el Angry Bird... y Quiste... y Bélgica... porque... porque está chido... y... estaría chido ir a un partido... de... de la selección de Bélgica... dice... lo que no me gusta... mmm... pues no sé... bueno... los días lluviosos... a mí... personalmente no me gustan... porque... como que me deprimen... me... me apagan mi energía... este... tampoco me gusta... este... qué nomás... no me gusta... pues no sé... bueno... o sea... de personas... pues no me gusta la gente... que es mentirosa... o así... este... bueno... también cuando no... cuando no hay como que algo entretenido... cosas que hacer... bueno... siempre hay cosas que hacer... pero no son cosas que nos gusten... xd... entonces... quizás eso... o... que me hagan esperar mucho... no sé... cosas así... o sea... que tú quedas con alguien... a tal hora o así... y te vas a perder tiempo... yo creo que son cosas que no me gusta... dice... ¿cuánto tardo en lucharme? pues yo creo que unos... entre unos 5 o 10 minutos... siempre... o sea... y generalmente me baño en una o dos canciones... y pues las canciones que yo escucho... son como de 4 o 5 minutos... entonces... como unos 7 o 8 minutos... siempre... es como la media... dice... signo soliacal... soy acuario... pero pues yo la verdad... yo no creo en esas cosas... que... o sea... yo lo respeto... pero para mí... son cosas que... que ni alcanzo... porque los horóscopos siempre dicen cosas que... que ni tienen sentido... y que tú buscas encajar en tu vida... cuando no es así... dice... extraño a... bueno... si es de personas... extraño a... bueno... no extraño tanto a mis amigos... porque apenas los vi el domingo pasado... así que... lo que extraño mucho ahorita... sería... la vida de... de universitario... o sea... de estudiante... me encantaba mucho ir a CU... hacer mi servicio... estar ahí con los amigos... estando en las clases... pasar por CU... es muy hermoso... son instalaciones bellísimas... pero... por desgracia... pues no se ha podido... y... y bueno... yo cuando regrese a CU... pues va a ser para la titulación... o sea... como tal... voy a seguir siendo estudiante... pero ya no de los... de los estudiantes normales... sino que ya... de los egresados... así que... pues es una pena... y si extraño mucho... ir allá... las clases en línea son... son malísimas... dice... último regalo que me han dado... pues... pues en mi cumpleaños... me llevan una playera... ese fue el último regalo que... que me han dado... dice... que comería... que comería ahora... pues ahorita voy a ir por unos tacos... solamente que dejo de grabar esto y ya... dice... última persona con la que hablé... en persona... pues fue con mis papás... hace ratito... y... por mensajes... pues... con mis amigos de... de Brawl Stars... del Whatsapp... ya sea el Conway... o... o el Huaco... o el Sincer... el Tac... con alguno de esos tres... este... último sitio... que fui de viaje... pues como tal... yo no salgo de viaje así... de... de que de varios días... pero... antes de la cuarentena... pues iba mucho a... a lugares así... chidos de Ciudad de México... y la última vez que fui a un lugar así... fue con un amigo... fuimos al... al castillo de Chapultepec... y estaba muy chido... porque había muchos extranjeros... había lugares chidos... y pues ahí estuvimos... además allá en Chapultepec... hay muchas cosas... muy bonitas... así que... esa fue la última vez a donde fui... este... tengo alguna enfermedad... pues cuando era niño... o sea... pero niño de 0 a 5 años... tuve principios de asma... afortunadamente... ya no he tenido... de esos problemas... pero... pero pues ahora sí que... no es algo que yo esté 100% curado... tengo que... o sea... yo... afortunadamente... he hecho ejercicio... así con... con condiciones de clima extremas... o sea... mucho sol... mucho frío... con lluvia... o sea... esto fue en 2019... y nunca me pasó nada... nunca me sentí mal... este... entonces... se puede decir que ya no tengo nada... pero... de todas formas... si hace frío o así... yo generalmente sí tengo suéter... porque... hay que cuidarse... independientemente de que... incluso hasta que no tuviera la... esto del asma... yo me cuidaría porque... hay que cuidar mucho el cuerpo... respecto al ambiente y todo eso... entonces sí... este... cuando era niño tenía principios de asma... pero ahorita ya no sé... según yo ahorita ya no tengo nada de eso... este... este... qué famoso te gustaría conocer... mmm... pues esta es buena... porque... por ejemplo... de música... obviamente me gustaría conocer a los de Slipknot... o sea... que... que me autografíen... algo... o sea... los... los integrantes... no... también me gustaría conocer mucho a Emily... la vocalista de Evanescence... también me gustaría mucho ya... por ejemplo de fútbol... me encantaría conocer a Andrea Pierro... o incluso a los de Pumas... o sea... ir un día a unos entrenamientos de Pumas... y que todos me firmen la... un jersey... o los de la Juventus también... este... de ahí... ah... pues por ejemplo... los... los jugadores pro de... de Clash... por ejemplo Pompeyo... Sergio Ramos... Adrián Piedra... o sea... los mexicanos que... que se han rifado por... por México... alguno de esos... este... ya de ahí... pues... famosos... por ejemplo de... ya de Twitch... o de YouTube... pues la verdad... bueno... ya dije a los de... a los de Clash... que son streamers... yo creo que de ahí... también a... esta Staryuki... rifa mucho... estaría chido... tener un autógrafo de ella... también de... ah... de... se me estaba olvidando... mi youtuber favorito... de Pro Android... él es de España... estaría muy chido... también... conocerlo a él... bueno... o sea... él ya lo conozco... pero por mensajes... o sea... estuvimos en un grupo de Telegram... él ya... él ya me conoce... porque yo desde 2012... le ando comentando sus videos... o sea... ya... o sea... ya me conoce... ya me... ya me topa... ¿no? es como por ejemplo... yo... que ubico... a Kevin MV... o que ubico... a Julián Cárdenas... o... a Ramón... al hombre cloro... o sea... son gente que ya... que ya ubicas... pero pues en persona... pues no... no los conozco... así que estaría chido... luego dice... mi talla de zapatos... es... esta sí está un poco... bueno... yo de pie... calzo muy grande... o sea... yo... yo los zapatos... los tengo que comprar... el número 9... no sé si... si todos lados... tengo el mismo sistema... pero son... o sea... el número 9... aquí en México... es porque tu pie... tiene 29 centímetros... de largo... así que... sí... yo soy muy patón... de hecho... comprarme tenis... desde 2015... hacia acá... me ha costado mucho trabajo... porque los que a mí me gustan... los tienen hasta número 7... número 8... y ya los chidos... bueno... más bien los que... los zapatos grandes... o sea... los chidos... me refiero a que me queden... entonces este... sí... me cuesta mucho trabajo... a veces comprar zapatos... tengo que ir a... o sea... yo no los puedo comprar... así en tiendas casuales... yo tengo que ir a donde... tienen bodegas y así... porque ahí es donde... yo puedo encontrar... números 9... entonces sí... es complicado... pero bueno... afortunadamente... los tenis de la marca Vans... me gustan bastante... y afortunadamente... en un lugar... tienen hasta números... muy grandes... entonces... está chido... entonces este... sí... yo... yo calzo de número 9... sí... estoy muy patón... XD... dice... animales favoritos... bueno... gatos... primeramente... también me gustan mucho los pumas... por... pues por los pumas... también me gustan mucho las cebras... por... por la Juventus... eh... también me gustan mucho los... los perritos... los pug... me parecen got... me parecen muy lindos... otros animales que me gustan... yo creo que sería... los pollos... o sea... los gallos así... también los ajolotes... los jaguares... este... las arañas... por... por Spiderman también... me gustan mucho... de hecho tengo una playera que es... de una araña así como Venom... o sea la araña que tiene Venom... y está muy bonita... me gusta mucho... este... ya de ahí... también me... me causan mucho terreno a los... los osos polares... los pingüinos... este... de ahí... bueno... ya son bichos... o sea... bueno... sí son como tal animales... ¿no? bueno... bichos... yo creo que... quizás algún animal así... un bichito... así como... curioso... como víboras o así... se me hacen chidas verlas... pero bueno... ya... estos son como que mis animales favoritos... ah... bueno... también del agua... me gustan mucho los tiburones... los delfines... se ven chinos... este... los caballos... los burros... o sea... yo soy de los que... están en contra de la cacería de animales... y todo eso... o sea... tampoco a un nivel tan... tan drástico... porque pues yo como carne y todo eso... pero pues sí... o sea... no me gustaría ver que... que lastimasen a animalitos... la verdad... luego dice... emoji que me describe... y... pues emojis... pues yo creo que pondría el de la carita feliz... con el sombrero vaquero... no sé por qué... pero me gusta mucho... pero uno que me describa... pues yo creo que el que tiene lentes de nerd... o el que... o el de una manita... haciendo el signo de rock... porque me gusta mucho el heavy metal... o el emoji del baloncito... también me gusta mucho el fútbol... dice... ¿te has roto algún hueso? no... afortunadamente nunca he tenido... nunca he tenido lesiones así feas... de esas de que tienes que vendarte... o cosas así... así que... me sirve... dice... ¿tocas algún instrumento? no... nunca me he animado a... a tocar instrumentos... me encantaría tocar el bajo... pero... la verdad que... ahorita no... o sea... por lo mismo de la cuarentena pues... ni... ni me dan ganas de... de tocar instrumentos... o sea... quizás en un futuro... o sea... no sé... o sea... ya después de mucho tiempo... o sea... que ya tenga un trabajo muy... muy establecido... que ya termine la carrera... o sea... que ya esté todo muy bien... que tenga algo de... o sea... que ya tenga todo establecido pues... quizás ya me dedique a algún pasatiempo... por ejemplo... que ya no haya cuarentena tampoco... me voy acá abajo... a una escuela que se llama G Martel... ya me pongo ahí a estudiar el bajo... y así... o sea... pero ese es un... es un plan muy a futuro... dice... siempre llevo puesto... pues ropa, ¿no? bueno... o sea... lo que más uso son... pants... o sea... solamente cuando salgo... utilizo mezclilla... pero... si estoy aquí en casa... utilizo pants... por... por el ejercicio y así... y playeras de... así... de las... de fútbol... si estoy aquí... y ya si salgo... pues si me pongo camisas o así, ¿no? pero yo generalmente estoy en ropa deportiva... y yo no... esas son... es que bueno... las 50 dice... reta tus amigos... porque es una plantilla de Instagram... este... bueno... como curiosidad número 50... es que... este... me quedé sin ideas... y por eso dice esto... XD... así que bueno compas... este... pues bueno... este fue... este fue un tag... de... de 50 cosas... me... me gustó... la verdad que fueron cosas muy... muy este... o sea... fueron cosas bastante... bastante buenas... son preguntas muy... fueron preguntas muy... muy generales... muy buenas... como para... para conocer más a una persona... no fueron esas de... ¿Cuándo fue tu primer beso? ¿Cuánto extrañas a tu ex? ¿Qué es lo más loco que has hecho? o sea... no son preguntas tan... como tan morbosas... así que bueno... me... me sirvió... me gustó mucho... el... el tag... si alguien más lo quiere responder... pues me dice y se lo... se lo... se lo rono... o si no hay copia de las preguntas... así que bueno amigos... este... esta fue la edición de pláticas... otra vez fue en el sábado... porque... ayer... les digo que no tuve ideas... pero bueno... ya la siguiente vez... espero que sí sea viernes... así que bueno amigos... se me cuidan... nos vemos en otra ocasión... adiós...